No ha encontrado el piloto, no tiene batería. ¡Gol! 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 ¿Y ese gol? ¿Qué? Me da miedo rompeselo. Me da miedo rompeselo. Rompéselo. Así él también deja de fumar. ¿Lo rompiste? ¡Vale, dale, dale! ¡Rompeanimate! ¡Gol! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gol! 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 ¡ Medias! ¡Está grabado, Moncho! Se ve precioso, Moncho! ¡Uy, boludo! No me extrañen. Dale, Per, va. Bien, Per. Bien, Per. Ay, no tengo voz. Sí, ahí va, ahí va. Tranqui, tranqui. Virra, virra, virra. Estamos saliendo, eh. Lo bien que está la cancha, no lo puedo creer, después de todo lo que llovió. ¿Qué? Sí. Se ve precioso, Moncho, eh. Sí, sí. Te lo juro, para que lo vea desde la cámara. Ay, el cargador es muy pesado y me baja el pantalón. Tipo, sigo bajando. No, tranqui, no me tengo que agachar para filmar. Viste que tengo problemas de sordera, ¿no? Esa también la tengo, eh. Qué bien que no trajelo. No, que la vayan a buscar. Bien, Parmín, bien. Tengo tu regate. Tengo tu amague a la chancha. Tengo tu amague a la chancha. ¿Algunas palabras? Estoy estenuadísimo. Ah, ok. Por eso salgo. Me lo quiero demostrar más, aparte. Sí, lo puedo demostrar. Andá, Marce, que no queda nadie. No, no, no. ¿Dónde va, Gordo? Gordo. Eh, viejo. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Nada. ¿No vamos al papi? No. Dale la vibra, eh. Dale la vibra. Me parece que me excedí, Juan. Ay, la puta madre. Fueron rápido. Vamos, vamos, vamos. Eh, cómo hace tiempo. El arquero ese va ganando 2 a 1 y hace tiempo, boludo. ¿Cómo es eso? Va, se lo va. Fletaro, pues. ¿Va, se lo va? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Por algo juega en trinche también, boludo. ¿Qué pasa? ¿Se están riendo todos de lo de Musu? Pobre Moejo. Mierda, mierda. ¿Se fue? No sé a dónde fue. No sé, una fiesta de agresado. ¿Dónde la hace esa vez o solo puso? ¿Cakes? ¿Cakes o cakes? Mi fiesta de agresado fue en cakes. No, no estoy filmando, boludo. Solo te estoy apuntando con la cámara. ¿Cómo? Para la cámara, decilo. Tapate la boca. Ay, no me digas la concha de la lora. ¿Hace cuántos años lo estás intentando hacer? ¿Ocho? ¿Vos? Este es mi cuarto también. Andá, andá. Mirá si te vas a recibir en cuatro, vos. ¿Vos? 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 Sería muy gracioso, ¿no? ¿Vos? Sí, puedo estar de sí. A la última que fui, fue a una del Devoto, cuando estaba con alguien. Y bueno, terminó muy mal eso, pero... ¿Por qué? No, no, prefiero que la cámara. Se ve muy tarde. Se ve muy tarde. Prega la cara. Prega la cara. Prega la cara. ¿Qué hace? ¿Qué hace? El mejor ¿Qué dice acá? Easy Pinta, dice Easy Pinta No grabe la cara, graba esto ¿Estás jugando? ¿Estás jugando el doc? Ah, sí, este es el otro doc Este Este es el otro doc Voy a tratar de filmar 15 minutos bien, boludo Máquina sexual Vale la pena ver esto, te cagás de risa De mi para mi vida Ahí está el verdadero 9 de Gasoleros Ay, la puta madre Juan Pablo Juan Pablo ¡Aquí está! ¡Gracias perro! ¡Entra, esto! ¡Topo, volvés! ¡Topo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pasame la gacha! ¡Dale, dale! ¡Pasame la gacha! ¡Está bien la pelota, ¿qué no? ¡Date! ¡Diego! ¡Aumenta! ¡Aumenta! ¡Tenés dos fechas de suspensión, hijo de puta! ¿Con porro dijo qué? ¡Dos a dos! ¡Ah, no van dos uno ustedes, Fermín! ¡Ya sé, pelotudo, ya sé! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Vasa, dale, boludo! ¡Anonado por gusano, boludo, sino! Sí, Padrís, aaaay, cómo odio eso... ¡Los, los, los! Ahí está el verdadero Doc. ¿No sabés cómo gritó el gol contra River? Lo vimos en Grun. Vos lo ves ahí recalmadito, un pibe. Pero gritó el gol, pero estaba sorprendido de cómo lo gritó el chabón. Me escuché hablar de eso. Peor sorprendido que estaba. Sí, pero nunca lo esperé de él. Lo gritó más fuerte que yo. Más fuerte que yo cuando grito un gol a Fisroy, ponele. La concha de tu madre. ¿Estás chistosa? Yo no grité goles tuyos. ¡Isla, no grité goles! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chile! ¡No conozca! Andá a ver si se ve igual, Chile. Me parece esa faz. Lo único que se ve bien por ahora es el gol de Moncho me parece No Te quedas, le pregunto Dale Diego, impone orden Diego Andá a jugarás, franco canadiense, burro Eso es y se ve Clavate de 9, Juampi Juampi, clavate de 9 no de 11 andá de 9 al área, andá al área te va a llegar más ahí, boludo ¡Uy no! Sí, sí, ahí va ¿Van acá que hay gol? No Casual, sigue, sigue Que buen pase a la chancha, por favor Ah, no, no es la chancha, es Nico ¡Dale, Moncho! ¡La moto, Moncho! ¡Dale, Moncho! ¡Para qué comprás la moto! ¡La cancha de rugby está atrás! No, es un pelotudo ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, dale! ¡Ey, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bajar un equipo así, Diego! ¡Vamos! 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 Bien, Diego, tenés una atajada. Bajalo, bajalo, el doctor, bajalo. No te la puedo creer. Era con gasolero, Fer, la puta madre. Te va, te come. Te comió. Ay, Dios. Qué mal que estoy filmando. Tipo, levanto la cámara. Tres minutos de cielo. Voy a hacer zoom suficiente. Cerveza y filmar no van de la mano. Venga, venga. ¿Quién es? ¿Quién se cayó ahí? ¿Quién se cayó? 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 ¡Mucho!